La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 12 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde buscamos que esta noticia de amor, de amistad de parte del Señor, llegue a tu vida en todo momento. Hoy Jesús nos pide que nos amemos los unos a los otros, con el mismo amor con el cual Él nos ha amado primero. La pregunta es, ¿estamos amando a Jesús? El amor nos hace amigos. La falta de amor no lo hace. Y pudiéramos preguntarnos cómo está nuestro amor, cómo está nuestra amistad con Dios. Porque corremos el riesgo de que esté perdiéndose en estos momentos, por pereza, por egoísmo, por comodidad. No rezo, ¿para qué? El Espíritu Santo puede darnos los sentimientos y actitudes amorosas de Jesús. Pero pidamos ese Espíritu. Di hoy, Señor, dame tu Espíritu para amar al otro como tú me amas. Dame tu Espíritu, Señor, para servir. Dame tu Espíritu, Señor, para dar frutos y frutos duraderos. Que hoy, mañana y siempre, ustedes y yo podamos dar testimonio de lo que significa amarnos los unos a los otros. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.